Yo la vi pasar, me enamoro su mirar Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby que su vida adorno A ella le encanta como siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener, es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo, somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas, siempre brillarás Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Cómo tú quieras amar, donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar, no vio Que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta cómo siente mis besos Se siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos Y nos funcionó al parecer Baby tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' no regresar De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar Me enamoro su mirar Ese día conmigo vuelo Yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón